Jorge Elba, un en el aire. Bienvenido, Jorge. A este lo conozco. Compañeros, ahí veo a mi amigo y hermano Horacio del Prado, a Luis Salena, a Alicia Graciano, toda gente tan querida, Silvia por ahí también. Así que agradecido por lo menos un mediodía de domingo de verlos en pantalla. Y la verdad, Martín, te tengo que decir que me hiciste llorar otra vez, como cada vez que escucho a Leonardo Fabio. Un Leonardo Fabio en despedida, digámoslo, enfermo, que son los momentos, en algún momento, en la que uno hace balance, ¿no? En momentos en que uno mira para atrás y detecta, como él detectó en ese discurso frente a Cristina, aquello que lo atravesaba emocionalmente. Y es lo que también, de alguna manera, nos pasó estos días a muchos de nosotros y nosotras, ante esta tragedia que nos cuesta pensar en su magnitud de potencialidad real, de un simple azar que hace que se trabe una corredera de una arma, ¿no? De una 38 corta también llamada, también llamada 9 milímetros corta. Un arma que no, de ninguna manera puede sobrevivir nadie a esa distancia. Me cuesta mucho no pensar en una escena que nos cuesta pensar y que es lo que sería de este país y de la violencia, de alguna manera, Martín, que llegó a apoderarse de esa mano, de esa arma, ¿no? Hubo muchos comentarios estos días, pero no hay dudas que, sin el contexto cultural, comunicacional, imperante en la Argentina, un personaje femicida, homicida, criminal como este no hubiese agarrado el arma. Así que, como pasó muchas veces en la historia, pasó con Kennedy también, efectivamente, pasó con el Papa. Es decir, hay un discurso... Bueno, Heine lo citaba ayer, creo que Sandra Russo, a partir de un diálogo que tuvimos, lo dijo maravillosamente a principios del siglo XIX, ¿no? Dijo, quien quema libros, quemará hombres, y lo que hacía referencia es quien levanta la violencia discursiva, luego generará daños sobre los cuerpos. Bueno, en Argentina tenemos gran sabiduría dolorosa sobre eso, desde el asesinato por fusilamiento de Torrego, en que los unitarios, los bisabuelos o tatarabuelos de Macri y compañía de la derecha de nuestro país no soportaron que un gobernador de la provincia sea elegido con el voto de negros e indios indistintamente contra la opinión de los hacendados. La verdad es que todavía no salgo, estoy muy traumatizado con gran parte de nuestra sociedad, y trato de no leer las versiones de la derecha que son muy dañinas, porque hay un doble juego ahí, ¿no? Por un lado, una sensación de frustración por no haber logrado lo que hubiesen querido. Se les nota mucho eso, se les nota mucho, y es muy impactante ver esa crueldad, ¿no? Es la misma crueldad de una diputada que hoy ha sido elegida en el Congreso y que niega la desaparición de mis compañeros, de mis 30.000 compañeros y compañeras, negacionista, y de otros que en nombre de esa misma crueldad dicen no, esto está todo armado, esto fue para las elecciones, etc. Es decir, la violencia tiene muchos formatos, y uno de ellos, por supuesto, es la negación, la negación de este pretendido crimen, la negación del genocidio, la negación de la ligazón indudable entre un muchacho interpretado por signos nazis en su cuerpo y la derecha que lo constituyó como sujeto criminal, porque más allá de que este muchacho, digamos, las dos hipótesis son un tipo que quiso la fama matando a alguien como Chapman, digamos, el modelo Chapman, ahora, hay que, en esa versión, que sería una versión desencajada del contexto en el cual este muchacho vivió, incluso ahí hay una ligación muy profunda entre los signos de su cuerpo y el hecho de, digo, simplemente mirar el arma y el puño con la cruz gamada, que era uno de los signos del ejército nazi, o el sol, ¿no?, el sol nazi, que hoy portan también los ucronazis en Ucrania, motivo por el cual, enhorabuena, la Federación Rusa se está encargando de ellos, ¿no? Digo, es muy difícil no pensar en todas estas cosas y no estar entre lastimado, enojado, y al mismo tiempo parando la pelota porque yo creo que empieza una nueva etapa en la Argentina. Indudablemente es una bisagra, ¿no? Es el límite, el límite impensado, impensado. Elba, sé que estás trabajando para un programa de televisión que va a salir en Rusia, sé que estás limitado en tu tiempo porque están haciendo pruebas finales, no te quiero detener, pero sí quiero agradecerte mucho porque queríamos escucharte, viste que es como juntarse en la familia a ver qué vamos a hacer con la muerte del abuelo, qué sé yo. Catarse y el grupo. Claro, claro, el afecto, el abrazo, la sensación de compartir y de que te duelan las mismas cosas y que te alienten las mismas cosas, ¿no? Sí, un formato de amor que es el que la derecha nunca puede entender porque el amor juega por el lado de la afectividad, de la ternura, del cariño, del abrazo, y la derecha por el lado del egoísmo, de la competencia, de pisar al otro. Bueno, ahí efectivamente hay una gran diferencia, ¿no? Y ahí es exactamente la diferencia de los que por un lado aplauden un intento de asesinato sin decirlo del todo, y otros que nos sentimos como Leonardo Fabio entrelazados por una historia, que lo único que tiene de diferencia, digámoslo, es que nosotros queremos la felicidad de la gente. No queremos, digamos, de todos, incluso de nosotros también, lo que no queremos es que la capitalización de la potencial felicidad esté en manos solamente de los privilegiados. Tan difícil es entender eso para unos mezquinos, como bien dice Leonardo Fabio, y angurrientos, que lo único que queremos es una distribución de los panes, como sugería un judío hace 20 siglos, 21, y que ellos dicen llamarse cristiano. Tan difícil es entender eso, bueno, les es imposible. Y bueno, habrá que sobre todo dar la pelea en términos de poner en evidencia esto, ¿no? Quiénes, como bien decía Cristina hace una semana atrás, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? ¿Son los que pretenden distribuir el amor y los bienes sociales y públicos? ¿O son los que son capaces de bombardear la Plaza de Mayo matando a 328 personas? ¿Son los que son capaces de fusilar a militantes en José León Suárez? ¿Son los capaces de torturar mujeres embarazadas, de tirar personas sobre el mar, de secuestrar niños? ¿Quiénes son los violentos en este país? ¿Los que llevan tatuajes como este muchacho con la cruz gamada en su mano izquierda? ¿O aquellos que de alguna manera somos capaces incluso de relegar cosas personales a favor de horas, militancias, activismo, encuentros, a favor de un encuentro de todos? Bueno, ahí está yo creo, algo que a lo mejor le damos muchas vueltas, pero es una contradicción indudable. Que tengas un lindo Juan Domingo. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias. 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 Gracias.